Hola que tal amigos, bienvenidos a Farándula Perú Rebeca Scrivens, yo no soy Tula Rodríguez, a mi no me vas a venir a contestar Conductora de TV sorprendió con su comentario en pleno sec de Esto es Guerra Rebeca Scrivens sorprendió al aparecer en el sec de Esto es Guerra Y fiel a su estilo desenfadado, no dudó en enfrentarse desde un inicio al tribunal del reality El tribunal le falta el respeto a ustedes dos a cada rato y ustedes no hacen nada Refiriéndose a los conductores, les quita el habla, les apaga el micro A Ignacio lo dejaron en la calle otra vez, dijo la polémica conductora Sin embargo la discusión no quedó ahí, ya que Rosángela Espinosa se acercó Para reclamarle por haberle llamado hipócrita en su programa de la mañana Fue en ese momento cuando Rebeca Scrivens hizo un comentario que dejó sorprendidos a los conductores del reality juvenil No hables mal de mi trabajo porque yo trabajo en televisión Respeto, yo no soy Tula Rodríguez, a mi no me vas a venir a contestar caramba Anda, lárgate y ya, expresó airadamente la figura de América Televisión Por su parte Matías Brivio y Jean Piero Díaz solo atinaron a sonreír Mientras que el tribunal pidió mandar a corte comercial para que todos se calmaran en el sec Bueno amigos, nos vemos en un próximo video Bye, bye